Hoy te presento 26 crucidades sobre uno de los mejores animes de todos los tiempos, Sensei-ya, que seguramente no conocías hace 5 minutos. ¡Empecemos! El título Sensei-ya proviene de la unión de Seinto, santo en japonés, y Seiza, constelación en japonés. Esta edición de nombre encansula perfectamente la escena de la serie, que se centra en los santos que luchan por la justicia y cuyas armaduras están vinculadas a constelaciones zodiacales. Masami Kurumada, el creador de Sensei-ya, se inspiró en su propia infancia y su fascinación por las constelaciones y la mitología griega. Esta mezcla de intereses personales dio lugar a la creación de un mundo mágico y lleno de acción. Sensei-ya comenzó como un manga serializado en 1985 en la revista Wakely Shonen Jump. La combinación de narrativa épica, personajes carismáticos y batallas intensas atraen rápidamente a los lectores, lo que llevó al éxito del anime. El anime debutó en 1986 y se expandió durante varias temporadas. La saga original de Los Caballeros del Zodíaco consta de tres partes, el torneo galáctico, la guerra galáctica y el enfrentamiento en el santuario. Además, se producirán varias películas y ovas, animaciones originales en vídeo, que ampliarían aún más el universo de la serie. A lo largo de la serie, Los Caballeros de Bronce experimentan un profundo desarrollo de personajes. Pasan de ser jóvenes e inexpertos a guerreros valientes y maduros que luchan por proteger a la diosa Atenea y a la humanidad. El estilo artístico distintivo de Kurumada, caracterizado por personajes de figuras estilizadas y cabellos largos y rizados, contribuyó a la identidad visual única de la serie. Sensei-ya toma prestados elementos de la mitología griega para dar vida a su mundo, Las constelaciones, los nombres de los personajes y las historias se entrelazan entre influencias de manera creativa. La jerarquía de poder en Sensei-ya es crucial. Los Caballeros de Bronce, Plata y Oro están organizados en sistemas de rango, siendo los Gold Zane Caballeros Dorados los más poderosos. Esta jerarquía a menudo se refleja en la trama y en las batallas. Cada caballero tiene su propia técnica especial de ataque, que suele llevar un nombre relacionado con su constelación. Además, el famoso grito de guerra de Seiya, quema tu cosmos, se ha convertido en un elemento icónico en la serie. La amistad y el compañerismo son valores fundamentales en Sensei-ya. Los lazos entre los Caballeros de Bronce se fortalecen a medida que enfrentan desafíos juntos y están dispuestos a sacrificarse por el bien mayor. La serie trascendió fronteras y se convirtió en un fenómeno internacional. En países de habla hispana, por ejemplo, la serie se conoce como Los Caballeros del Zodíaco y sigue siendo muy querida por las generaciones que la vivieron en su juventud. Cada Gold Zane tiene una personalidad distintiva y representa diferentes aspectos del carácter humano, lo que agrega profundidad a los personajes. Algunos ejemplos notables son Aries Mu, Leo Ayoria y Sagitario Ailos. El diseño de las armaduras es una parte esencial de la serie. Las armaduras están basadas en las constelaciones zodiacales y están elaboradamente detalladas para reflejar la personalidad y el poder de cada caballero. El tema musical de apertura Pegasus Fantasy se ha convertido en un himno entre los fanáticos. La canción, interpretada por el grupo japonés Make Up, captura la emoción y la energía de la serie. La saga de Hades, que fue añadida más tarde en el manga y el anime, exploró las profundidades del inframundo y reveló secretos ocultos de los personajes y su pasado. Esta saga agregó una nueva capa de complejidad a la trama. El maestro Kurumada reconoció en un par de entrevistas que Iki es el santo de bronce más poderoso y que por eso le puso ese nombre, el cual significa el más brillante. La franquicia ha sido adaptada en varios juegos a lo largo de los años, desde juegos de pelea hasta RPG, brindando a los fanáticos la oportunidad de sumergirse aún más en el mundo de Saint Seiya. Además de las historias principales, se han creado spin-offs y precuelas que exploran diferentes épocas y personajes, como Saint Seiya Telos Canvas y Saint Seiya Omega. La influencia de Saint Seiya va más allá del anime y del manga, llegando a novelas, dramas de audio, novelas gráficas y mucho más. Los eventos temáticos y las convenciones de Saint Seiya reúnen a los fanáticos para celebrar su amor por la serie. Esto ha contribuido a mantener viva a la comunidad de seguidores. A lo largo de los años se han lanzado proyectos para revitalizar la franquicia, como Saint Seiya Soul of Gold y Saint Seiya Saint Seiya, que exploran nuevas historias y enfoques. Los fanáticos han creado fanart, fanficción, música y otros contenidos creativos inspirados en Saint Seiya. Esta dedicación demuestra el impacto duradero de la serie en la cultura popular. La idea inicial era que el protagonista fuese el santo de Leo, pero el autor cambió de idea por Pegaso, ya que le pareció mejor dejar a los santos de oro como enemigos. La popularidad de Saint Seiya ha dado lugar a una amplia gama de productos coleccionables, incluyendo figuras de acción, model kits y accesorios. La serie ha dejado una huella en otras obras de anime y manga, tanto en términos de referencias directas como la inspiración que ha brindado a creadores posteriores. La serie ha dejado una huella emocional en las vidas de muchos fanáticos. Su combinación de heroísmo, amistad y lucha contra el mal sigue resonando en las generaciones actuales y futuras. Y hasta aquí el video de hoy sobre este pedazo de anime. Si te ha gustado dale like y suscríbete. No te olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Hasta la próxima!